Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya incuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Estando a todos como tú nos das Y muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz 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 Hazme un instrumento de tu paz